Música favorita de Tammy Rivera Comida favorita de Tammy Rivera Huevos ¿Cómo se llama la mamá de Tammy Rivera? Prototipo de hombre que le gusta a Tammy Rivera Fuerbalitas Y sean bienvenidos a un nuevo reto A un nuevo juego, claro que sí Tenemos a dos contrincantes del día de hoy A mi lado derecho tenemos a El viejo, el más mandarina, claro que sí Y a mi lado izquierdo tenemos a Irene, la tóxica, la que pone mano dura Y obviamente no podía faltar nuestro jurado calificador Ella es, obviamente que no puede ser Kelly Morano Tammy Rivera Y a la tercera de aquí El juego consiste en ¿Quién conoce más a la Tamarita? Así que sin más preámbulos, comencemos El juego consiste en que vamos a hacer preguntas sobre Tamarita Una de las yernas más queridas de la casa Si no responden bien Si no responden bien Tamarita se va a vengar y les va a dar Un pastelazo, claro que sí Entonces, ¿estamos listos, Tamarita? Por favor, sin venganza Ok, comenzamos Color favorito de Tammy Rivera Negro Acá, vamos de ahí Me toca, vamos Ok, rápido, aquí rápido Hobby de Tammy Rivera DJ Ok, ok, respondió acá primero Pero les voy a poner un poquito más difícil Ya, tienen que coger esto de aquí para poder responder ¿Ya? Vamos de ahí Y dice Segundo nombre de Tammy Rivera Aliso Tienen que coger eso para... Aliso No, no es vací No ¿No? Sí, sí Tienen que coger esto para poder responder Vamos, ¿no? Ok Ya respondió bien El viejo, vamos de ahí Nadie, nadie respondió Ok, qué lindo Adison Tamara Porque soy Adison Tamara Pues, por eso Para los dos Música favorita de Tammy Rivera Electronic A ver, ¿cuál es? Electronic No, tecno Ok Sí Sí Sí, yo te digo Me gusta, mi música favorita es el rap y el tecno Así que Ah, bueno ¿Cuál es el prototipo de hombre que le gusta a Tammy Rivera? ¿Cómo que? Un prototipo ¿Qué será? ¿Qué será? Si te equivocas, ¿qué van a caer? Las bolitas Sí Vale ¿Vale? ¿Vale? No sabrás a quién pones A Tammy Rivera le gustan ¿Legros o blancos? Dijimos que negro Ok Ok, bien, bien Correcto ¿Lancos qué? El día de cumpleaños de Tammy Rivera 2 de septiembre Ay, ya me damos ¿En qué año nació Tammy Rivera? Eh, 93 No, no Dale No, no Dale Y se fue a vivir ahí en barra cuando era hueva Pero ya te quedaste mucho tiempo con esa cosa Pero ya te, ya gané Sí, pues Ya gané No contestaste nada ¿Comida favorita de Tammy Rivera? ¡Au! ¡Huevo! ¡No! ¡El pollo! No sé, ahí ella define Si es pollo o es huevo Son las dos, así que... Nadie, ya, ya Está bien Está bien Está bien Ok ¿En qué fecha se le declaró Kike Gabb a Tammy Rivera? En fecha Partido inaugural del Mundial El Mundial fue en... 5 de septiembre ¡No! ¡No se tiene! ¡No se tiene! ¡No se ha chuncha, dile! ¡No se ha chuncha! ¡No se ha chuncha! ¡No se ha chuncha! ¡No se ha chuncha! ¿Qué tiempo de relación tuvo Tammy con Kike? ¿Relación o conocimiento o amistad? Relación ¿Ya cuándo fueron novios? Eh... Nueve meses Ocho meses Son ocho meses Uno Sí, sí, sí Son ocho meses Ok Pero no cogió eso ¡Ocho meses! Signo de Tammy Rivera ¡No! Y eso que estaba así ¡No! Que acabamos dando ventaja Ok Cogimos los dos que no ¿Cómo se llama la mamá de Tammy Rivera? ¡Alison! ¡No! ¡No! ¡Alisa! ¡Alison! ¡Adhyme! ¡Alison! 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 Ok, despido, Tamarita, por favor. Esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerden comentar aquí abajo a quién más quieren que le hagamos otro videito. Y ahora sí, la respuesta definitiva. Tamarita, ¿quién ganó el día de hoy? Están en partes, creo. ¿Sí? Vayan a contar, vayan a contar en el video porque yo no conté. Pero por ahí va.